Sí, es algo poco creíble. Es más un superhéroe que un superagente, hay que decirlo. Esquivó todas las balas. Sí, y bien estar. Les quería contar, en un último momento hay un virus dando vuelta en Twitter que publica el mensaje, literal, en cualquier momento Capitanich empieza a escuchar pajaritos con los hashtags Capitanich Maduro impresentable. Esto se está tuiteando de gente que no tiene nada que ver, es un virus, entonces el consejo inmediato, porque acaba de suceder, es revocar todos los permisos de aplicaciones que tenés presente en el Twitter, porque evidentemente una de las que estuvimos usando todos los días, los usuarios fuertes, por ejemplo el DAFmash, tiene un virus y está publicando este texto de Capitanich a pesar de lo que los usuarios piensan. Hasta la atenta, entonces 12.54, pausa. Pausa, ya volvemos.